Yo quiero regresar rápidamente al tema que trajo Guti de Arzuaga, lo que dijo Arzuaga hace unos días atrás. Hablando de sus palabras textualmente, él preguntó en una discusión en el programa donde él trabaja, dijo, ¿está obligado a ganar o no sobre Millonario? A los que todos sus compañeros dijeron que no y le sacaron el mal genio. Y después, esto es según Publimetro, y después preguntó Arzuaga, ¿y no es el equipo grande de Colombia? Si algo le cuesta a los equipos brasileños jugar en la altura. Entonces el punto de Arzuaga es, ¿por qué no hay presión sobre Millonarios ganar como lo hay, por ejemplo, sobre el Junior de salir del grupo? Bueno, eso ya lo tocamos, pero quiero agregar aquí más gasolina al fuego. Porque estábamos hablando de los jugadores más valiosos de la liga colombiana. Sí. Ok, entonces ya estoy mirando la lista completa. Del top 10 de Colombia, en cuanto valiosos, el número uno siendo David Caicedo. Imagínate. Con un valor de 2.8 millones, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco jugadores en Millonarios. Del top 10 de jugadores más valiosos en el país, cinco están en Millonarios. Nacional solo tiene uno, el chico Oscar Perea. Tolima tiene uno en Jason Guzmán. América solo tiene uno con José Escobar y Junior tiene dos con David Caicedo y Santiago Mele. Entonces cuando hablamos de la lujosa nómina del Junior, la valiosa nómina del Junior y toda esta presión que se pone encima del Junior, por qué a nivel nacional, y me uno a la pregunta de Arzuaga, por qué no hay la misma presión sobre Millonarios de salir de este grupo teniendo cinco de los diez jugadores más valiosos de este país. ¿Por qué le dan siempre la excusa? ¿Por qué siempre justifican los fracasos de Millonarios a nivel internacional? Arzuaga pregunta, ¿hay expectativa que gane Millonarios en Bogotá? Y todos dicen que no. Mateo, entonces, sencillamente la falta de confianza del equipo. A pesar de tener los cinco jugadores, cinco jugadores calificados como los más costosos de la liga. Pero falta de confianza, pero después dicen que Millonarios es el club grande de Colombia. Entonces, ¿por qué Millonarios no tiene? Si Millonarios es tan grande, ¿por qué hay más presión sobre Junior que sobre Millonarios? Regálame los nombres de Millonarios, por favor. Número tres en la lista, Álvaro Montero. Selección Colombia. Cuatro está Andrés Ginás. Cinco, Daniel Ruiz. Andrés Ginás no me impresiona realmente. No, no me impresiona. Para nada. Me sorprendió verlo de cuarto, la verdad. Pero Andrés Ginás. Tiene un buen empresario. Cinco, Daniel Ruiz. Seis, Emerson Rodríguez. Y de número ocho está Juan Pablo Vargas, el costarricense, con un valor de dos millones de euros. De los cinco. De los diez, cinco son jugadores. No, y de los cinco. Pero supuestamente Junior es el que tiene la nómina de los juegos. Junior es el que tiene toda la expectativa. ¿Y está en qué posición de los octavos? Está de noveno. Está de noveno. Está de noveno. Un partido de más. Pero de los cinco hombres que acabas de dar, voy a hacer como el Spulgen en esa lista, debería estar Juan Pablo Vargas y el jugador Álvaro Montero. El señor Daniel Ruiz no ha llegado de Brasil todavía. El señor Ginás es un jugador que tiene buenas condiciones, pero no es un jugador top. Él es como un actor de reparto. Y Emerson Rivaldo Rodríguez viene de Estados Unidos después de ser la joya de Millonarios y lo traen como el súper refuerzo. Yo quisiera ver cómo le va a ir al Millonarios. ¿Y qué va a pasar en ese programa de Arzuaga? Estoy preocupado. Arzuaga. Dale duro, caramba. Yo estoy preocupado. A tus compañeros porque... Una goleada. Tremenda pregunta, tremenda pregunta que hiciste. No, Arzuaga gana con cualquier resultado. Si pierde Millonarios, él puede decir es por la actitud mediocre que ustedes tienen. Y si gana Millonarios dicen, mira, así es como debe ser un club grande. Entonces, Arzuaga gana, Arzuaga fue inteligente, él tomó la posición que gana con cualquier resultado. Un saludo a nuestro querido Arzuaga.